El patrón, el dueño de los negocios No, no creen, no quiero rata, no quiero socio Ruperto, despítale, Ruperto, no, no, no te ríes, despítale ¡Olé! ¿Dónde es deportiva? ¿César? Se lo juro por Dios, que le llamarás ¡Uy, Nexu! ¡Uy, Nexu! ¡No! ¡JORTE! ¡No! ¡No me lo creo! ¡Clip de ese, por favor! ¡Qué suerte! ¡Clip de ese, por favor! ¡Qué rata eres, chistes, hijo de perra! ¡Tú tienes pendeja, eh!